Aquí Fayan Boyka para un nuevo livestream, claro que sí, si te gusta, deja tu like, suscríbete, comparte este contenido para llegar a más gente y apoyar al canal. Como verán, este canal nos dedicamos a desmentir estafadores paranormales y ahí cuando podemos una que otra exploración urbana, pues de verdad, sin fakes, para darles el ejemplo a toda esta miserable gentusa. Y pues bueno, hoy le tocaba el turno a... a terror al extremo. Sin duda, un personaje que he analizado varias veces en este canal, ahí están los videos por si quieren watcharlos, y que pues no deja sorprendernos con lo ridículo que es. Entonces vamos a ver qué se trae entre manos el señor terror al extremo en esta ocasión. Vamos a ver su siguiente comentario, a ver si está el típico listo que hace los resúmenes de las manifestaciones, para que ni tú ni yo tengamos que desperdiciar nuestras valiosas vidas viendo esta basura. Pero bueno, generalmente esos comentarios los tienden a borrar porque, quién sabe, hay un youtuber por ahí que se la pasa hablando mal de esta gente. Y ya hasta les quita el sueño, entonces ya no permiten que tengan ese tipo de comentarios tan específicos. Qué cosas. Vamos a ver rápidamente si aquí está. Si no, tendríamos que sufrir juntos. Oh, aquí hay un resumen. Eh, no hay mucho, no hay mucho resumen. Una que otra manifestación. A ver, a ver. Bueno, parece que no hay nada así interesante. Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar mejor un video de ese señor terror al extremo, donde haga declaraciones mamonas como, me enfrenté a una bruja y su pinche madre en vinagre. Muy bien. A ver, aquí dice, hablé con un fantasma en un ritual. Sin duda, este, bueno, pues una afirmación muy... Muy cabrona, ¿no? Ya que, pues, ¿quién puede decir que habló con un fantasma? Tranquilos, todos, tranquilos. Ay, sí, los apocalipsis, güey, siempre se me olvidan cuando me lo dicen. ¿Qué onda, Miki? Saludos hasta Madrid. Ok, bueno, pues, para no expedir nuestras vidas, simplemente vamos a la parte donde habla con una disque bruja en un ritual. Si vemos aquí la parte resumida, simplemente es caminando por el monte como idiota. Que le recuerdo que estos montes donde camina esta gente, no es como que, ay, se fueron hasta allá, donde se acaba la raza humana y no sé qué. No, le recuerdo que esto, esta gente, la mayoría de esta gente hace transmisiones en vivo. Para que haya transmisiones en vivo, tiene que haber señal 4G. Y solo hay señal 4G en lugares con civilización, ¿no? O sea, la ciudad, pues. Entonces, puede que estén en un cerro, pero, pues, a unos 15 metros de una colonia, de un fraccionamiento, pues. Entonces, esto le digo para que esta gente se quite su bandera de, ay, soy bien sacrificado, soy bien valiente por venir a este peligrosísimo cerro. O a buscar brujas que yo mismo pongo. Entonces, pues, ahí. Entonces, mira, aquí está todo esto, pinches caminando, que es su puta madre de mi negra. Entonces, vamos a la parte interesante, ¿no? Ok. A ver, esas pinches imágenes fuertes. Como sabrán, esta gente, pues, hace montajes de lo que vienen siendo los rituales satánicos o lo que tú quieras. Y unas veces le echan más ganas que otras. Entonces, vamos a ver aquí qué tantas ganas le echaron. Generalmente, si son como yo, que son gente de brujería, este, ves estos rituales y, bueno, no tienen absolutamente nada de sentido. Este, simplemente, esta gente pone cosas al azar para que se vea bien mamón. Ok, bueno, aquí tenemos la imagen, ahí, semicompleta. Déjale, regreso un poco para que, a ver si se ve un poco mejor. Ahí, más o menos. Bien, pues, aquí tenemos la imagen semicompleta de lo que viene siendo el ritual. Y, o sea, les digo, una persona que no conoce sobre brujería ve esto y dice, ay, güey, está cabrón, ¿verdad? Está cabrón, ay, güey. No manches, eso es el diablo, güey. Pero una persona que sabe como yo ve esto y sabe perfectamente que son puras perras, pinches, putas, vergas, guangas, gonorreicas, madres. Mamadas, digo. Ok, entonces, simplemente analicemos esto por partes. Se supone que los rituales, bueno, son momentos en los que uno invoca a una deidad, le pide un paro. Esa deidad te cobra por el paro a través de un sacrificio de sangre. Tú le das la sangre, le dices, ya quedó, jefe. Te dice, Simón, ahí está, cámara, nos vemos y ya, fum. Cerramos pórtico y fuga. Eso es una manera extremadamente resumida de qué es un ritual. Ya sea de santería, satanismo o lo que tú quieras. Entonces, aquí no tengo rasgos absolutamente de nada de que en este lugar se haya invocado una deidad o sacrificado a un animal. Vemos animales aquí, vemos esta cosa colgada, vemos estos huesos, vemos esta pinche serpiente de juguete, digo, esta culebra de juguete, perdón. Este, pero no, no, o sea, no, esto no significa nada. Esto no significa nada. Entonces, vamos a hacerlo de afuera para adentro, ¿no? Primero, esta formación de rocas que tenemos aquí, este, pues no es un símbolo de absolutamente nada, ni de satanismo, ni de palomayogbe, santería, no es de nada. Simplemente es una pinche formación de rocas totalmente aleatorio y, pues, para completar esta formación de rocas tenemos que velitas negras, que no sé qué. Ajá, se vio bien mamón. Lo que aquí no coincide, las velas negras, que tenemos velas negras como que puestas en puntos estratégicos de esta figura que no es nada. O sea, esta figura no es nada, sin embargo, tiene como que velas en puntos, en las puntitas, en los puntos estratégicos. Lo cual hace que tenga un menos sentido que lo pongan ahí, porque como este símbolo no significa absolutamente nada en ninguna religión, ¿por qué poner las velas específicamente como que en las puntas de esto? Entonces, no. Aparte, estamos mezclando aquí velas negras con velas blancas. O sea, decide, ¿te vas a andar de satánico o no, güey? O sea, di bien, di bien. Bien, próximo elemento a analizar es este, los huesos. Entonces, pues aquí, viéndolo desde un punto como brujo, pues no tiene ningún sentido que los brujos anden dejando aquí, este, pues huesos de animales. Lo único que podrían hacer con estos huesos es ritualizarlos para utilizarlos en obras de brujería posteriores. Estos procesos tienden a ser caros. Tiende a ser caro conseguir estos huesos y tiende a ser caro hacer los rituales. Entonces, no tiene ningún sentido que ande ahí, pues, dejándolos. Porque aquí estás dejando como 10 mil pesos y, pues, no vas a hacer eso. Entonces, pues, no tiene sentido eso. No tiene sentido. Luego, este animal colgado aquí, no sé qué chingada. O sea, no me preguntes. Ay, no, parece un perro. Ay, no manches, sí es un perrito. Pinches enfermos. Luego que el enfermo es uno. Bueno, pero bueno, sigamos. Como ya identifiqué que es un perrito. Espero que sea de juguete o, no sé, algo. Bueno, pues, si el perro fue el sacrificio, pues, este, pues, esa teoría se descarta inmediatamente. Porque el perro aquí todavía tiene su cabeza. Y es de huevo cortarle la cabeza para después darle la sangre a la respectiva deidad a la que le estás rindiendo, este, el homenaje, pues. Y bueno, este perro todavía tiene su cabeza, nada más está colgado ahí. Entonces, no, no, como que esto no fue el sacrificio. Los huesos menos. Y simplemente aquí hay un animal ser, este, arrastrante. Aquí que no se mueve, no sé si sea de verdad o no. La resolución no me permite ver exactamente. Este, pero bueno. En conclusión. Pues sí, les digo. Se ve bien mamón este pedo. Pero no, no significa nada. No significa nada, este, para mí que soy un brujo ni ningún otro. ¿En qué me quedé de sus cosas? A ver. Bueno, este comentario de Buenas noches, Foyan. Si eras tú ayer en el live de Psicofonías Dani Sánchez. No sé quién es ese güey. Entonces, no. Están a 15 metros de un oxo, muy probablemente. Saludos, Roberto García. Hasta Chihuahua, claro que sí. Saludos, Jerry. Claro que sí, María Rosas. Iré en cuanto me deposite lo del viaje, el hotel, la comida. Claro que sí que voy. Saludos, María. Un abrazote. Gracias, María. Un saludo también te di. Feliz año 2022. ¿Me escuchaste? No. ¿Qué? Escuché como que caminaba en el río. La neta ya me da miedo meterme hasta allá. A ver, María, si vas a estar mamando, mínimo, pues, un argumentito, ¿no? De por qué yo soy fake. Aquí yo te estoy dando argumentos de por qué estos güeyes son fake, ¿no? Con mis conocimientos de brujería. Pero si vas a estar mamando, mínimo, ah, eres fake por esto o lo otro. Pero, o sea, pinches comentarios de ardido, mínimo respaldenlos. No sé si hay alguien arriba, ¿eh? ¿Es verdad que sí? No tengo un hombre. ¡Uy, güey! Hasta se escuchan los perros confirmando que la civilización está extremadamente cerca. Y que los riesgos que presumen hacer estos güeyes que dicen que, ay, estoy en el monte arriesgándome un chingo, son pura mamada. Bien, vamos a buscar otro video donde hagan afirmaciones bien pendejas. Encontramos a las brujas en fuego volando. Vamos a ver sus brujas en fuego volando, ¿no? Amo a ver, amo a ver, amo a ver. Al Alberto de Larko. Pues ese güey lo agarra una vez con las manos en la masa, entonces. Y no sería desmentirlo, simplemente burlarnos de él. ¡Qué tira, güey! Ok, vamos a ver sus brujas volando. A ver, tenemos como que simplemente montan rituales falsos y ya es lo único que se dedican a estos güeyes hoy en día. Lo que sí, a mí me encanta el cambio tan drástico que tuvo terror al extremo. Porque antes el güey, si le hacías un video como los que yo hago, se encabronaba y le hablaba a YouTube para que te lo borrara y la chingada. Ay, se siente intocable. Pero llegué yo, lo desmentí, se la peló. Y dije que desde entonces, ¿cómo le ha bajado de huevitos el güey? ¿Cómo le ha bajado de huevitos? Antes, no, este pinche cabrón ponía un güey con pinche dos metros de tela negra a la parisina y hacerle el pinche ridículo. Y qué curioso, ¿no? Desde que salieron mis videos ya, bien tranquilito, bien calmadito. Bien, este, me deslindo de cualquier responsabilidad a lo que pase aquí, o sea. Ya simplemente, ah, llegué al bosque y casualmente encontré unas obras de brujería. Pero no fui yo, no fui yo, cámara. Y bueno, me estoy empezando a sospechar que este señor ya lo único que hace es montar rituales falsos y ya. Tienes que ir a un palero ahí como bruja ni nada, ni un cabrón de 50 años con enfermedades por fumar tanto haciendo a la de niña, nada. Nada, nada, nada. Bien, pues aquí... ¡Bueno, mames! Que, ay, güey, no, o sea... Aquí es como, por ejemplo, otra evidencia para, para... Bueno, ahora sí, para decir que es fake. Vean, otra vez está esta culebra aquí de juguete de goma. Y es exactamente la misma del video que acabamos de ver. Es exactamente la misma pinche... Ay, güey, no mames. Ay, se mama. Pero bueno, vamos a intentar analizar aquí algo. Güey, es el mismo... Es el mismo perro, o sea... Ven, es lo mismo. Es lo mismo. No mames. Otra vez el mismo cadáver de canino este y la misma de goma. Creo que este es donde decía que regresó al mismo lugar, ¿no? No, no, no afirma eso. Que es lo... Creo que lo hace peor. Este... Pero vean, es el mismo, es el mismo perro colgado que acabamos de ver. El mismo lugar. La misma culebra de, de goma, de juguete. Lo mismo. Y aparte, o sea, ven. Las velas todas nuevecitas, güey. Nuevecitas. Fueron, lo dejaron nomás ahí, ahí para los jefes. O sea, no mames. O sea... Si esto fuera de verdad, si esto fuera un cadáver de perro de verdad. Si esto fuera una serpiente de verdad. No crean que para el video que acabamos de analizar, que fue el más reciente. Ya estaría descompuesto, podrido, pues. Pero no, o sea, sigue en perfecto estado de como estaba antes. Bueno, me alegra que no sea un perro de verdad esto. Pero, este... Pues vean, según yo quiera analizar su gritón. Pero está más pedorro aún que el otro. Está más pedorro. Nada más ahí el pinche perro colgando. La víbora esta. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas. O sea, ni siquiera tiene sentido el número tampoco. Qué bien. No, pues... Nada que recalcar aquí. Porque esto no tiene ni dónde defenderse. Ni, o sea, ni nada. Porque, o sea, acabamos de ver exactamente, literalmente lo mismo. En el video que supone que es más reciente. Ahí está. O sea, esto sí sirve de evidencia. De que... O sea, güey. Esto es fake. A no ser que las pinches brujas hayan puesto exactamente... A no ser que las brujas tengan... Este, una tienda de... De materiales, de efectos especiales así, prácticos. Y decidieron poner esto aquí por puro entretenimiento y goce de este señor. Que no creo. No, no. Esto está muy, muy chafa. Porque literalmente es lo mismo. No le echaron ni poquitas pinches ganitas a hacer algo diferentito. Nada. Nada, nada, nada. ¿Qué dicen ustedes por aquí? Ay, dónde me quedé. Skull, saludos. Saludos, Jerry, no sé cómo se pronuncia. Saludos hasta Michoacán, Carolina. Saludos. El chivo bailarín. Saludos, Michael, hasta Texas. Saludos. O... Ay, güey, ¿cómo se pronuncia? Hort... Hortes. No sé cómo se pronuncia. Tú no. Pero bueno, saludos. Aquí, al joven. El que trae la traila verde. Gracias, Gabriela, por compartir. Gracias. Saludos, Marc Uribe. Saludos, Nirvana. Las películas del santo da más miedo. Pero bueno, ahora, déjame ver si encuentro lo de la bola de fuego. Qué es lo que me interesaba. Bueno, que grabaron a una bruja volando, algo así. Son frescos, acaban de subir, pero rasguños. Es que la verdad que... Gracias, Jenny. ¿Ya viste como rasguños? Vamos, sí, entre las piedras. Y son frescos, ¿eh? Acaban de subir. Pero rasguños. Es que la verdad que sí tengo un buen día. Que rasguños en las piedras, pero yo no vi nada, güey. Yo no vi nada. A ver, ¿dónde está la bola de fuego? ¿Dónde está la bola de fuego? Yo quiero ver la bola de fuego. Dice, brujo... Este, brujas en fuego volando. Ahí dice. Mínimo tiene que haber un pinche comentario. Desde el minuto este está la pinche bola de fuego, güey. Mis papás no me querían. Ahora tengo que ver estafadores paranormales. No piti, no piti, no. Chale. Bueno, no pienso torturarlos con tanto. Pero al menos gracias a este video vimos que este güey... Pues es el que monta. Es el que monta todo. Entonces, pues ya. Fierro, trill, manifestaciones, el rastro abandonado. Mismo título. Captamos brujas y bolas de fuego. Vamos a ver si en este tengo suerte de encontrar las chingadas bolas de fuego, ¿no? A ver, aquí se escucha a un perro. Esas fueron sus bolas de fuego. Vaya. Qué creativos. Vaya, vaya. Vamos a ver la parte donde salen las chingadas bolas de fuego. Pero si llegamos al momento, vamos a darle. Se escucha a un perro. Un perro mirazo. Un perro mirazo. ¿Sí lo tienes? Sí. Está para ahí, mira. Sí. Con un dentis. Sí, ya vi. Con un dentis. Sí, ya vi Ahí, aquí este güey le hizo demasiado zoom Y se alcanza a ver perfectamente aquí Una silueta de una persona Obviamente el que está manejando los tres palos Bueno, las tres antorchas Con sus tres pinches bolas de fuego, ¿no? Ojalá pudiera, bueno, sí puedo hacer zoom en el programa, de hecho En el programa sí puedo hacer zoom Mira, ahí se ve Ahí se ve esta siluetita de aquí Esa es la persona manejando Las bolas de fuego de las brujas ¡Oh, caracoles! Caracoles, viejo Caracoles, viejo Somos chilangos, pero en cuanto encontramos actividad paranormal Hablamos en castellano neutral ¡Demonios! Sí, ya lo vi En la torre ¿Ya viste? Sí, como que se pesó Saludos Miguel Phantom ¿Cuándo paso? Urubux, saludos Saludos Maverick Gracias, Leticia Gracias Manuel Escobedo Un gusto también Tenerte por acá Fuman por pinche peyote y hachís, yo creo Para andar viendo esas alucinaciones tan fuertes Pero bueno, esas bolas de fuego fueron fácilmente desmentidas por un error del de la cámara infrarroja El cual, la cámara infrarroja tiene más visión en la noche Y bueno, gracias a eso pudimos ver Lo fake que es este asunto Bien, vamos a ver un último video A ver si encontramos uno donde hagan terribles afirmaciones Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Según que estos fueron los últimos que vi A ver, aquí tenemos este Bien, a ver, 13-14, vamos a ver Qué pasa en el 13-14 Hombre Ahí tenemos a nuestras típicas brujas Con telas de la parisina A huevo Es demonio, o sea Nada más también de una celeta negra Sí, sí, es demonio, es demonio Ay, si supieran los pendejos Esto es lo que es trabajar con demonios Uta, se cagan Se cagan ¿Por qué? Porque los demonios literalmente los van a agarrar Y le van a hacer así Como tubo de pasta de dientes Y se les va a salir toda la chingada Entonces, confirma O sea, estoy seguro Que si encuentran un demonio Literalmente se cagan A ver Minuto 34 Vamos a ver Vamos a ver Ah, creo que Sí, ahí está Claro, claro Yo Ahí está Ahí está Pero Está el brujo Pero claro Yo me hago pendejo Del otro lado Ay ¿Quién sabe dónde esté? Oh, no ¿Quién dónde estará la bruja Que yo mismo mandé a poner ahí Pinche ridículo este? Pinche ridículo Ya termina el divorcio con su señora Y déjenos a todos en paz 36 36 46 Según este güey Uy, no inventes Luis Allá, allá, hay alguien Allá atrás Hay alguien, hermano Estaba haciendo un pano Y vi que alguien pasó Aquí estaba en la esquina Caracoles La bruja ya no está en la esquina Si tan cielo Hubiera una forma De ir a la otra pinche pared Pero No puedo No me lo permite Mi capacidad mental Oh, rayos Estos videos en particular Este Donde juegan a hacerse pendejos Este Pues parecen pinches niños de primaria Así como que de Vamos a jugar a las brujas Y ahí están los pinches niños Jugando a las brujas Y el que es la bruja Obviamente Hace situaciones O sea, crea situaciones Bien mamonas Que no pasan Bien mamonas Pero que se ven Pues son entretenidas ¿No? En este caso Pero o sea No deja de ser algo extremadamente Infantil y pendejo Esta situación ¿No? Pero bueno mi gente Aquí terminaremos la transmisión De el día de hoy ¿Qué les parece? Señor terror al extremo Le ha bajado bastante De De tanates A su O sea El nivel de ridiculez De su canal Ha bajado muchísimo Desde que yo he hecho mis Reacciones y todo Lo cual es bueno Este Son los resultados de aquí De hacer estos videos Me alegra Ver los resultados Este Pero bueno ustedes Déjenme saber sus conclusiones ¿Qué les parece? ¿Cómo ha evolucionado El señor terror al extremo? Obviamente nunca va a llegar A ser una persona decente Y decir Perdóneme Lo que sí es fake Ahora sí voy a decir algo de verdad Y voy a hacer urbex normal Claro que no Porque eso No da para comer Entonces pues no lo va a hacer Claro que sí Así es Falso como siempre Gente Pero bueno Antes de irnos También solo para recordarles Como vean aquí Tenemos productos De el canal Camisas Chamarras Gorritas Todo ese tipo de cosas Bien chingonas Bien malonas Si quieren Echarles un vistazo Y considerar comprar Algún producto del canal Para también apoyarlo De una forma más económica Más monetaria Y pues llevarse algo de paso Ahí está la tienda En el link En la descripción Y pues bueno mi gente Nada Este Aquí dejaremos La transmisión De el día de hoy Bueno Espero que los hayan disfrutado Y bueno Ahí les Ahí Ahí nos veremos Algún otro día Ahí nos veremos Otro día Esta semana Para más Desmentimiente Pero bueno Aquí quedó El de terror Al extremo Muchas gracias Por haberme acompañado Hijos míos Hasta pronto